Buques de guerra rusos enfilan hacia el Mar Negro. Más de una docena, según el Ministerio de Defensa. Maniobras que, aseguran, no son una amenaza, sino una respuesta a movimientos similares de la OTAN, como el envío de dos barcos estadounidenses a esas aguas. La tensión se palpa por mar y por tierra. Nuevos batallones llegan a la frontera con Ucrania. Allí se están concentrando entre 40.000 y 100.000 soldados rusos, según distintas estimaciones. La mayor cantidad de tropas desde 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea y apoyó una insurrección que llevó a la guerra en el este de Ucrania. Temiendo una nueva invasión, el gobierno de Kiev busca auxilio en Occidente y acelerar su ingreso a la OTAN. El ministro ucraniano de Exteriores se ha reunido hoy con el jefe de la Alianza Atlántica en Bruselas. Necesitamos disuadir a Rusia de sus intenciones agresivas, con más sanciones y ayuda militar directa, ha dicho Dimitro Kulieva. El jefe de la diplomacia ucraniana también ha encontrado respaldo de Washington, reuniéndose con su homólogo de Estados Unidos, Ansoni Blinken, en la capital europea. La tensión de Kiev y de la OTAN con Moscú vuelve a estar en máximos, haciendo temer que pueda saltar la chispa de un nuevo conflicto en cualquier momento. Rusia ha advertido a los buques de Estados Unidos que no se acerquen a Crimea.